El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá en la campaña de 2022 53,7 millones de euros en prevención de incendios forestales, un 7,7% más que el ejercicio anterior. El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha recordado el compromiso del Ejecutivo Regional con la protección del patrimonio natural, especialmente en materia de tratamientos preventivos y vigilancia del medio natural. Un año más volvemos a redoblar el presupuesto, volvemos a redoblar los esfuerzos en materia de prevención en la lucha contra los incendios forestales. Estos fondos tienen como objetivo seguir apostando por la mejora de nuestros montes, por la conservación y la protección de nuestro medio natural. También por la defensa y la mayor seguridad de nuestro personal, de los bomberos forestales, de la empresa pública Ajeacán, así como la del resto del personal que está adscrita a labores de emergencia en el medio natural en cuanto a la lucha contra los incendios forestales se refiere. Y también, sin ninguna duda, en ese compromiso, en esa prioridad de nuestro Gobierno en la protección del patrimonio natural. Entre los principales objetivos de esta orden de encargo destacan los tratamientos selvícolas en la red de áreas de defensa o áreas cortafuego, imprescindibles para la defensa de las masas forestales de la región, las cuales juegan un papel fundamental como almacén de carbono y reguladoras de otros ciclos ecológicos esenciales para la vida, como el del agua, la lucha contra la erosión o la conservación de la biodiversidad. Todo ello, como ha dicho, redunda a su vez en el valor económico de los bosques para contribuir a fijar población en el medio rural, en línea con los objetivos marcados en la Ley de Medidas contra la Despoblación del Ejecutivo Regional. En la jornada de ayer se presentó en Alcázar de San Juan la Estrategia al Impulso del Trabajo Autónomo, una estrategia de cara a los próximos cuatro años con la que se pretende velar por los intereses de los trabajadores autónomos de la región. El presidente regional de ATA, Miguel Ángel Rivero, ha celebrado que para realizar la misma se haya tenido en consideración las propuestas llevadas a las mesas de trabajo por parte de su colectivo. Hemos comprobado con satisfacción que muchas de las medidas que desde ATA transmitió en las mesas previas a este plan estratégico han sido recogidas en dicho plan. En ATA, Castilla-La Mancha, siempre cualquier administración, sea la regional o cualquier provincial o cualquier local, tendrán en ATA un aliado siempre y cuando todo sea en beneficio de los autónomos de la región. El gobierno de Castilla-La Mancha ha estimado que dos de cada tres autónomos de la región se beneficiará de alguna de las medidas establecidas en este plan. Esto supone que unos 100.000 trabajadores podrán recibir una ayuda que les permita aliviar la carga que sobre todo en estos tiempos están soportando. En 2021, Castilla-La Mancha sumó más de 2.000 autónomos y a un ritmo del 1,4%, un poco por debajo de la media nacional, que fue del 1,7%. La estrategia, que contempla 16 objetivos y 51 medidas repartidas en cinco ejes y un presupuesto de 75 millones de euros, incrementa el presupuesto en un 65% más que la que se puso en marcha en 2016. Una de las principales medidas, e impulsada por ATA, es la que supondrá una regulación consensuada de las ayudas que simplifica la gestión y la tramitación y su correspondiente pago. En palabras de los autónomos, ahora solo queda poner en marcha todas estas medidas cuanto antes. Castilla-La Mancha se prepara para la celebración de Fitur 2022, la principal feria de turismo que se desarrollará la próxima semana, entre los días 19 y 23 de enero. En esta ocasión, el evento retoma sus fechas habituales tras una edición pasada que tuvo que posponerse hasta mayo de 2021 consecuencia de la pandemia. Ciudad Real, sus pueblos y peculiaridades, será la provincia con la que el gobierno regional le dé el pistoletazo de salida a la nueva estrategia de atracción turística. A partir de ahí, como viene siendo costumbre, cada día se dedicará a una de las cinco provincias castellano-manchegas. Castilla-La Mancha aboga por la aplicación, cuanto antes, de la condicionalidad social que por primera vez se incluye en la nueva PAC, que entra en vigor en enero de 2023, y así desterrar del campo a aquellos empresarios que no cumplen con los trabajadores. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado que en la comunidad autónoma, la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos cumplen con la normativa laboral y son ellos mismos los que quieren que la imagen del sector sea la de un sector comprometido, cumplidor y referente a nivel nacional y europeo en todos los ámbitos y también en el laboral. La red de parques arqueológicos y yacimientos de Castilla-La Mancha ha recibido más de 44.400 visitas en 2021. Este incremento da cuenta del buen funcionamiento de las medidas puestas en marcha para contrarrestar los efectos de la COVID-19 en el ámbito cultural. En concreto, los cuatro parques arqueológicos gestionados por la Junta de Comunidades han recibido más de 27.235 visitas, los cuatro yacimientos visitables 11.736 y los dos monumentos arqueológicos 5.519 visitas. La vicesecretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, lamenta el silencio y la complicidad del gobierno de Paje ante las recientes declaraciones del ministro Garzón sobre el sector agroganadero. En palabras de Guarinos, el presidente regional se ha puesto al lado de Pedro Sánchez y del gobierno de España. El PP regional exige al presidente de la Comunidad Autónoma, que apoye con firmeza al sector ganadero y pida la dimisión del ministro Garzón. Hola, grabo estas palabras cuando acabo de cumplir 70 años. José Bono ha puesto a disposición de toda la sociedad una serie de documentos escritos, fotografías y vídeos no sólo de su vida personal sino también política. El legado de José Bono se encuentra disponible desde este lunes en una web abierta, en la que de manera ordenada se clasifica gran parte de la documentación que el político socialista ha ido acumulando a lo largo de su vida. Durante varias décadas este castellano manchego ha sido protagonista de la vida política, no sólo regional sino del conjunto del país. En este peculiar archivo, que se puede consultar a través de la página web de la Fundación Pablo Iglesias, podemos encontrar, entre otras, mucha información, imágenes como la visita que siendo presidente de Castilla-La Mancha hizo a Cuba en 1995, donde fue recibido por el líder revolucionario y máximo mandatario Fidel Castro, hasta su faceta como ministro de Defensa, así como su paso por la presidencia del Congreso de los Diputados, desde 2008 hasta 2011. La elección sea cumplir con rigor nuestro deber. Probabilidad de intervalos nubosos para mañana en el sureste de Albacete, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas. En el resto de la comunidad, pocas nubes, como está ocurriendo esta semana, eso sí con algún intervalo de nubes bajas. A primeras horas y al final del día se esperan brumas y bancos de niebla en La Mancha. El viento soplará flojo y, como ha ocurrido en el día de hoy, será del nordeste, girando en la mitad sur a este y sureste. ¡Suscríbete al canal!